Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buen día. Estamos dando inicio a este programa médico de cabecera en una emisión más. Ya saben, siempre llevándoles lo mejor de lo mejor en temas del área médica y el día de hoy no va a ser la excepción. Muchas gracias a todos los que nos siguen a través del canal 071 de Easy, transmitiendo completamente en vivo desde Belisario Domínguez, aquí en la Colonia Reforma, en el número 1200, al igual a los que nos siguen en redes sociales, en el Facebook, en MVM Televisión Oaxaca, en Médico de Cabecera y en el Twitter, arroba MVM Televisión. Pues estamos dando inicio amigos, pasemos a la consulta del día. Todos nosotros nos preguntamos por qué somos así, por qué actuamos así, por qué respondemos así. Desgraciadamente nuestra cultura nos ha llevado a una forma de ser que cuando nos encontramos con la pareja o cuando empezamos a convivir con más personas, a veces desencadena problemas producto de esas situaciones que desgraciadamente no sabemos qué son. El día de hoy tenemos a un gran amigo aquí en el foro, Héctor Gamboa, programador, analista de alguna manera de programación neurolingüística, perdón, que ha estado aquí con nosotros en alguna otra ocasión. Y el día de hoy tocando un punto muy, un tema muy importante, hablar, encontrar a ese niño que llevamos dentro, creo que va a ser de mucho beneficio para nosotros. Amigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Michelle? Mil gracias, como siempre, ¿no? Esa gratitud que es elemental ante esta maravillosa posibilidad de estar en contacto con este maravilloso auditorio, que es frecuente y que de alguna manera está al tanto de estos programas que son altamente impactantes, sobre todo en un tema tan esencial como lo es la salud, ¿no? Y como bien lo hemos comentado, pues tiene diferentes vértices, diferentes… es multifactorial este tema de la salud. Entonces, comentábamos previo al programa que finalmente mucho de lo que sucede es de que no estamos culturizados para poder generar opciones de salud más, tal vez menos invasivas, tal vez más ecológicas, si cabe el tema, en el sentido de que la cultura en la que estamos inmersos tiene que ver con fármacos, tiene que ver con únicamente atender la parte orgánica. Y digo, no está mal, simplemente es que será más importante ahora el que tú puedas tener otra opción y de ir a explorar qué es lo que está sucediendo en tu historia personal y que de gran manera está determinando ciertos síntomas en la actualidad. ¿Qué síntomas podemos mencionar? Pues hay de entrada todo lo que podemos decir acerca de las enfermedades, ¿no? Cualquier itis que se nos pueda ocurrir, ¿no? Está integrado en este cúmulo de síntomas. Asimismo también adicciones, baja autoestima, codependencia, disfunciones sexuales, en fin, una serie de aspectos que de pronto convencionalmente no nos damos cuenta o no investigamos en dónde está la causa o la raíz. Y mucho de lo que vamos a hacer el próximo domingo en nuestro ya muy cercano entrenamiento y curso de programación neurolingüística, que literalmente se llama Recuperando a tu niño interior. ¿Esto qué presupone? Presupone que mucho de lo que estás pasando ahora a nivel de síntomas está relacionado con esas heridas que se generaron en tu infancia. Finalmente, de los 0 a los 12 años, existe precisamente esa gama, ese cúmulo de heridas que se generaron y que se dio en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, pero sobre todo en el ámbito cercano, ¿no? El inmediato que es la parte familiar. Entonces, básicamente lo que hacemos en este curso de 8 horas es que la mitad del curso lo ocupamos para el marco teórico, que el participante pueda tener acceso a esta información y pueda generar esa conciencia de qué es aquello que está sucediendo, o mejor dicho, cuáles son las causas que están generando eso que ahora está sucediendo a nivel de desarmonías orgánicas y emocionales. Entonces, estos beneficios son variables, son varios beneficios los que podemos mencionar desde liberarnos de esas codependencias, adicciones, baja autoestima y sobre todo de enfermedades a veces crónicas también o muy recurrentes. Y esto nos permite entonces, desde raíz, el empezar a trabajar esos ajustes y, en el mejor de los casos, sanar esas emociones que están relacionadas con estas heridas que ya en un momento más adelante mencionaremos cuáles son esas heridas y cómo podemos abordarlas. Sí, desgraciadamente no nos damos cuenta de eso que sucede dentro de nosotros, que es lo que nos lleva a una autoestima baja, a evitar buscar un remedio como tal o una solución y siempre buscamos allá afuera algo que desgraciadamente está dentro o afortunadamente podemos decir, porque si logramos llegar a ese meollo del asunto como tal, vamos a relajarnos, esa autoestima por sí solo va a subir y muchas de las veces no damos por hecho o entendido de que viene de familia, que tampoco es culpa ni responsabilidad de los padres porque no hay una escuela para padres, no tenemos una guía de cómo llevar a nuestros hijos, hablamos de codependencia, hablamos de adicciones, desgraciadamente es un círculo que se va generando. Si los papás de alguna manera tienen esa adicción, no prestan atención al crecimiento del hijo y por ende los hijos aprendemos de esa guía que nos llevan nuestros padres y creo que buscar el niño que llevamos dentro que ahí está y tal vez está, no sé, enojado, tal vez está perdido, tal vez está triste, tal vez a veces una caricia que no tuvimos en cierta etapa de nuestra vida nos va a llevar a ser molestos, no enojones en esta etapa y quién paga el pato, los mismos hijos o la misma pareja, creo que ese es un punto muy importante a checar. Sí, y acá vas a tocar un punto muy importante porque hablamos ya de los efectos que esto está teniendo a nivel de nuestro entorno, de manera más inmediata con los hijos y obviamente también con la pareja y el entorno más inmediato. De hecho, acuérdate que somos propiciadores de esa plataforma de creencias y valores de nuestros hijos entonces ellos únicamente son el reflejo y el efecto de lo que papá y mamá estamos proyectando pero algo muy importante también que tocaremos en un curso posterior a este también la importancia que tiene esa influencia transgeneracional de la cual también ya hablabas ahorita la importancia de esos valores, creencias, programaciones, yo les llamo virus mentales que tenemos instalados a nivel inconsciente y que vienen a determinar toda esa gama de conductas comportamientos, creencias y valores y obviamente una identidad entonces mucho de lo que hacemos en este curso del domingo próximo, primero de julio es que ayudamos a las personas a que puedan generar esa conciencia de cuáles son esas heridas de entrada vamos a hablar de cinco heridas básicamente por un lado la herida de abandono que es muy frecuente yo me la encuentro muy a menudo en procesos terapéuticos ¿qué tiene que ver con el abandono? bueno, desde el hecho de que papá o mamá se fueron de casa o el hecho de que trabajan todo el día y no hay esa conexión e interacción con los hijos a lo mejor cuestiones a veces tan triviales que podríamos pensar que pudieran ser el hecho de que papá y mamá pasen tarde por ellos a la escuela y cuando esto es recurrente el niño genera ese sentimiento de sentirse solo o sentirse al margen de la atención de papá o de mamá entonces hay varios factores que determinan ese abandono humillación pues ni se diga, finalmente estadísticamente hablando la humillación representa un gran porcentaje de posibilidades hay muchos casos en los cuales mamá o papá con una mirada no sé si tú recuerdas esas miradas furtivas con una mirada por eso yo siempre he dicho que la principal programadora que existe es mamá entonces obviamente sin que esto suene despectivo es por cultura amigos, de hecho papá y mamá obviamente los dos están pero está más mamá, al menos en un contexto cultural como el que vivimos en México en donde el contacto es más con mamá entonces se generan estas heridas de humillación a través de gestos, miradas, expresiones agresividad, violencia, en fin, todo lo que podemos ver cotidianamente en el contexto cotidiano entonces la humillación por otro lado también el rechazo es otra herida que también es muy recurrente a lo mejor ocupe un tercer lugar dentro de esta estadística y luego tenemos otras heridas como el abuso y la herida de la traición y básicamente entonces hablamos de cinco posibilidades de heridas a veces te diré mi querido Michel que hay personas que me dicen oye y ya no hay más heridas y esto sucede muy a menudo en terapia que de pronto me dicen oye y son todas las heridas que existen entonces yo les pregunto bueno por qué me dices eso es que si hubiera más heridas yo también las tendría es decir que hay casos increíbles en donde me encuentro con clientes con pacientes que tienen esas cinco y que no sabemos dónde empieza una, dónde termina la otra porque hubo una infancia muy atroz, muy lastimada, muy fragmentada entonces todo esto genera todo lo que el adulto está viviendo codependencias, bajo autoestima, interacciones interpersonales tóxicas en fin todo lo que vemos hoy en día a nivel de esta patología social que se ha generado entonces no solamente hablamos de cuestiones orgánicas que está implícito esto por supuesto hablamos también de esa toxicidad que existe a nivel emocional a nivel de las interacciones interpersonales tus relaciones que tienes quiénes son esas personas con las que interactúas con quienes convives y ahí está el reflejo de muchas heridas o de esas heridas de las cuales estamos hablando sí, desgraciadamente hoy nuestra rutina desgraciadamente es muy acelerada tú comentabas esa falta de atención de los papás hacia el hijo esa necesidad como tal de poder tener más de poder hoy ser mejor, de las jornadas largas de trabajo desgraciadamente no sabemos quiénes son las amistades de nuestros hijos los hijos a veces, es más incluso en el tema de una enfermedad la enfermedad da desde un inicio como tal empieza de cero pero como estamos enfocados a otra cosa cuando ya la enfermedad estalla cuando ya tiene un grado más ahí es donde volteamos ahí es donde también el niño dice ¿por qué me descuidaste? desgraciadamente ese rol, ese ir y venir nos va a llevar a no cuidarnos hacia adentro nos va a llevar a tal vez a mejorar hacia afuera pero no cuidarnos hacia adentro es el objetivo de buscar al niño interior o sea, alegrarse de la vida que creo que día a día el tener un día más, el respirar un día más en estar aparentemente sanos en donde respiramos, comemos dos manos, dos pies y también podemos ver que hay gente que por discapacidad o por otras situaciones no gozan de esa alegría ahí tal vez sí podemos decir que hay una herida que a veces no se puede sanar pero nosotros encontrar ese niño creo que es lo mejor claro que sí hablas de un tema fundamental estamos ya abordando este tema de la inteligencia emocional que hay un gran vacío en nuestra sociedad entonces tiene que ver también con el sistema educativo y varios factores que determinan una cultura dentro de lo que llamamos el inconsciente colectivo es decir, todo lo que caracteriza a una sociedad y en este caso hablamos de un vacío en cuanto a una formación o sensibilización a nivel de reconocer nuestras emociones a nivel de ir al pasado y a sanar esas heridas y seguramente nuestros amigos que nos están escuchando y viendo tal vez estén preguntando y bueno, ¿y cómo se hace eso? de hecho, para eso es este curso de ocho horas en donde les damos una estrategia practican, realizan esta técnica para poder sanar estas heridas del pasado pero además, algo bien interesante el participante se lleva esa técnica para que la pueda estar ocupando posteriormente entonces, es muy práctico el proceso, muy vivencial diría también que es muy amigable en el sentido de que como es estratégico genera esa espontaneidad y además, ese respeto a cada participante es decir, no es un curso donde tengas que ir a contar tu vida no es un curso en donde te confronten contigo, tus emociones donde de manera agresiva como sucede lamentablemente en otros lugares y lo comento porque esto prolifera en Oaxaca de pronto la gente llega y me dice oye, se parece a esto o lo otro o aquello y mi labor como profesional es decirles que es muy diferente a estos grupos sectarios que de pronto existen en Oaxaca así es, pues es un tema muy grato creo que a todos los que nos están viendo acérquense llamen ahorita va a haber una promoción para ustedes para buscar este niño que hagamos dentro pues Héctor vamos a hacer un corte y un momento regresamos para seguir tocando ese tan interesante tema volvemos y un comentario